Con letreros en manos y consignas como si no nos hacen la carretera aquí a Bracandela, moradores del distrito municipal El Caimito, Jánico y el sector La Guama realizaron una concentración porque según ellos llevan más de 30 años pidiéndole asfaltado de 13 kilómetros de carretera. Pero esperamos que aunque nuestros hijos no podemos ver la carretera, nuestro nieto por lo menos la vean. Que estamos esperando la carretera, que tanto nos vamos a decir. Nosotros estamos pidiendo encarecidamente el asfalto de nuestra calle. Señalan que de no ser acogido su llamado durante este mes de diciembre, a principios del mes de enero, obstaculizarán las principales vías de acceso a estas comunidades y detendrán el comercio hasta que las autoridades competentes decidan ir en su auxilio. Rumardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.